Ok, preparándose ya para una fiesta aquí en Miami Beach. Ahí están las mesas, ahí están las paredes con los láser en el techo, los diferentes modelos de luces, láser en la otra pared, creando un ambiente de calidad, ahí está el piso, las paredes, el techo. Acá estamos trabajando hoy día con, no con el Bose L1, estamos trabajando con el QSC 12, dos parlantes, 1000 watts cada uno, las luces básicas, láser que hacen las luces espectaculares. Tengo más luces. Aquí tenemos un monitor de karaoke para cantar. También tengo otro que va en este lado, pero hoy día no lo traje porque esto más es DJ. Esto lo traje por si acaso. Para que si alguien quiera cantar, puede cantar hoy día. Pero esto está para ser DJ esta noche. Ahí están todas las mesas en un hotel aquí en Miami Beach. Es el hotel Holiday Inn, Ocean Front. Ahí está, ahí tenemos el subwoofer. 1000 watts, dos parlantes de 1000 watts, son 3000 watts. Suficiente para una fiesta de 200, 300 personas en un evento que ya empieza muy pronto. Aquí está. 786, 426, 6665. Gracias YouTube, gracias Google. Quality, calidad. Cuatro micrófonos con river, efecto para voces, ecualizador de todo. Ok, ya saben, si quieren calidad para un evento grande, también hacemos fiestas grandes. Ahí está el techo, haciendo los efectos, las luces, las paredes, por allá, haciendo sus cositas. 786, 426, 6665. Si esto se apaga todas las luces, queda más lindo todavía, queda oscurito, como una discoteca, lindo. Ok, 786, 426, 6665. Karaoke, DJ y el mejor imitador de cantantes del Perú. Aunque usted no lo crea, para su próxima fiesta social, llame a Armando Sainz. Me puesto ubicado en Google, YouTube, dot com. Thank you very much. Take care. Bye.